Muy buenos días, queridos amigos. Un placer acompañarlos y estar juntos nuevamente en Diálogo de Fe para conocer la Palabra de Dios y también la Palabra del Papa Francisco. Yo soy Carlos González. Un fuerte abrazo y una especial bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Nos acompaña esta mañana el Padre Rodolfo Silva, responsable de la Vicaría de la Juventud de Lima. Padre Rodolfo, qué alegría recibirlo en Diálogo de Fe. Muy buenos días. Muy buenos días, Carlos González. Buenos días también a todos los que nos escuchan por medio de la señal de RPP en este programa de Diálogo de Fe. El evangelio que será leído este domingo y que corresponde a San Marcos 1, versículo del 40 al 45. Padre Rodolfo, es un pasaje que nos muestra a un leproso consultando a Jesús si quería sanarlo. Jesús le manifiesta verbalmente su voluntad, lo toca y lo cura. Dos elementos importantes, Padre, la Palabra y la acción. Explíquenos, por favor, el trasfondo de esta hermosa lectura. Esta hermosa lectura que vamos a escuchar este domingo. Vemos cómo Dios actúa por palabras y acciones. La palabra de Jesús tiene mucha fuerza. Le dice, quiero, queda limpio. Pero también vemos la acción del Señor en tocarlo. Y ese hecho es muy interesante porque en la época de Jesús nadie podía tocar a un leproso. Nadie podía tocarlo porque quedaba impuro. En cambio, Jesús lo toca. Tóca al leproso. No solamente le dice una palabra, sino que lo toca. Toca su corazón, toca su vida, la cambia totalmente. Qué importante que este domingo nosotros también podamos escuchar esa palabra del Señor que nos dice, quiero, quiero ayudarte, quiero limpiarte, quiero darte esperanza, quiero darte alegría, quiero tocar tu corazón. Exactamente, Padre. Ahí vemos la importancia que no solamente se trata de escuchar con los oídos, sino también con el corazón. Pero cómo hacemos en un mundo lleno de distracciones y de mucho ruido, Padre? Bueno, vivimos un mundo en el cual estamos atiborrados de ruido y sabemos oír, pero no sabemos escuchar. Y eso es un punto muy clave que le está faltando al ser humano, sabernos escuchar, saber escuchar a Dios en el silencio. Y a Dios también lo escuchamos en los que están a nuestro alrededor. A veces nos cuesta escucharlo porque estamos metidos en mucho ruido. Hay que apagar el ruido de los sentidos, el ruido de los pensamientos, el ruido de la duración de ruidos que tenemos para poder escuchar esa voz de Dios. Dios que nos habla por la palabra, la escritura y también por el hermano que está al lado. Ahí Dios nos sigue llamando a poder tocar corazones. En un mundo, Padre, lleno de tecnología, lleno de conectividad, no que están omnipresentes prácticamente en nuestra sociedad. ¿Cómo es que los fieles pueden encontrar momentos, como usted dice, de ese silencio interior para escuchar la voz de Dios? Esos momentos que podemos escuchar. La tecnología nos ayuda a acercarnos a la gente, pero también nos ha separado mucho de la gente. Y la tecnología hace que todo sea muy rápido, pero hemos perdido esos momentos, por ejemplo, de encuentro en la casa, en el comedor, en el que está al lado. A veces somos islas. Y un detalle muy importante que nos hemos olvidado, la pandemia nos recordó eso, que estamos en este mundo siendo islas y nos unió mucho. Pero el problema es que nos hemos olvidado de que el que está al lado necesita ser escuchado, necesita ser atendido. Y ese es el detalle de este Evangelio este domingo. Jesús atiende la petición del leproso. Y la pregunta que nosotros debemos hacernos es, ¿yo cuánto estoy atendiendo a los que están a mi alrededor? ¿Cuánto estoy atendiendo a mi familia? ¿Cuánto atendiendo también a Dios? Exactamente, padre, ¿no? Y solamente a veces escuchamos a Dios en los buenos momentos, pero también, ¿no? Tenemos momentos tristes, momentos lamentables, y Dios está para nosotros en todos esos momentos, buenos y malos. Correcto. Es muy fácil tener fe cuando todo no va bien, pero qué difícil abrazarnos del amigo que nunca falla, que es Jesús, cuando tenemos problemas. Y eso es lo que hace el leproso. El leproso estaba totalmente abandonado, no tenía esperanza, no tenía nadie al lado, pero él decide salir de esa soledad, de esa tristeza, y por eso esa palabra es tan bonita que le dice a Jesús en el Evangelio. Si quieres, puedes limpiarme. Creo que todos deberíamos tomar esa palabra de decirle a Dios, Señor, si quieres, dame paz. Señor, si quieres, entre en mi vida. Y el Señor nos va a decir, quiero, voy a entrar en tu vida. Padre, qué bonita explicación. Realmente, por favor, nos vamos a ir a una pausa, es un breve momento, y luego vamos a regresar para escuchar al Papa Francisco y pedirle a usted que nos ayude a entender con mayor claridad el mensaje de su santidad. Regresamos para continuar con Diálogo de Fe, aquí en RPP, la voz de todo el Perú. El mensaje del Papa Francisco, reflexionando sobre el vicio de la tristeza, que todos, absolutamente todos, llegamos a sentir en algún momento de nuestras vidas por diferentes circunstancias. Pero, Padre, ¿por qué es necesario e importante abordar y reflexionar sobre una sensación que aparentemente puede ser negativa, como la tristeza? Sí, el Papa nos da un gran mensaje, el cual todos hemos experimentado la tristeza, pero hay una tristeza iluminada por la fe que nos lleva a arrepentirnos, a mejorar. Pero el Papa nos advierte de una tristeza en la cual nos ponen un abatimiento que no nos permite seguir adelante. Y por eso pone el ejemplo del Papa como un gusano que va comiendo el corazón y es una de las grandes, de los grandes vicios y enfermedades en la actualidad. Entramos en una tristeza, sentamos en una depresión total que nos abandonamos y nos entramos en un hueco que no nos permite salir. Por eso, qué hermosas estas palabras unidas a lo que hemos reflexionado sobre el Evangelio. El leproso cambia su vida cuando sale de esa esperanza para aferrarse a la esperanza en Cristo. Por eso el Papa nos advierte, no podemos encerrarnos en esa tristeza, no podemos dejar que el corazón se enegrure con la tristeza, con el desánimo. Hay que aferrarnos a la esperanza. Ahora, ¿cómo podemos diferenciar, Padre Rodolfo, entre la tristeza que lleva a la salvación, según la fe, lo ha dicho el Papa Francisco, y la tristeza que puede convertirse en una enfermedad del alma? La diferencia principal es cómo nosotros nos relacionamos exteriormente. Aquel que es una tristeza iluminada por la fe se abre al cambio, se abre a los demás. El que se encierra en el abatimiento, se encierra en sí mismo, se encierra en sus problemas. Y el Papa lo pone con un detalle muy bonito. Es como que tú estuvieras comiendo un caramelo amargo todos los días. Solo le das vueltas a los problemas, a la tristeza. Y qué hermoso que esta reflexión la hace dentro en el marco de la jornada de los enfermos. Este domingo estamos rezando por todos los enfermos. Y yo le animo a todos los que nos escuchan, a todos los que están pasando la dificultad de la enfermedad, abrácense a la esperanza. No se encierren en sus problemas. No son ustedes cargas para su familia. Son un momento de dificultad, sí. Pero aferrados a la esperanza, abiertos a que Cristo nos acompaña y nos toca, la vida se puede vivir con alegría y esperanza a pesar de la dificultad. Sí, precisamente sobre la esperanza, Padre, ¿cuál es el papel que juega la esperanza cristiana en la lucha contra la tristeza y el desánimo en la vida de los fieles? Nuestra esperanza en el cristiano es que a pesar de que el mundo se nos venga encima, Cristo ha resucitado. Por eso siempre le digo a mis fieles, para todo hay solución, incluso para la muerte. Por eso hay resurrección. Y como tenemos esperanza, vivimos con intensidad cada día. Yo no me preocupo tanto, ¿qué vendrá mañana? Hoy. Alégrate hoy. Hoy tienes vida. Hoy tienes una esperanza. Hay gente que te espera. Hay gente que te quiere. Hay gente que te anima. Dios te espera para que vivas con intensidad. Tenemos en la cabina de RPP también la visita de Isabel Chirinos y José Navarro, quienes son miembros de la Comisión Promotora de la Vicaría de la Juventud. La vicaría está haciendo algunas actividades, ya nos van a comentar en algún momento, pero también nos gustaría conocer cuál es su opinión sobre estas palabras del Papa Francisco, porque finalmente la juventud también es esperanza. Isabel, José, muy buenos días. Bienvenido a Diálogo de Fe. Buen día, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Isabel, ¿cuál es tu reflexión respecto a las palabras del Papa Francisco, respecto a la esperanza que nos brinda después de un momento de tristeza? Bueno, es una respuesta que todos los jóvenes buscamos. De hecho, la juventud está bastantemente golpeada por diferentes situaciones. Vemos jóvenes con depresión, con ansiedad, con el tema de la salud mental. Hoy en día el joven sufre mucho, ¿no? Y definitivamente la esperanza, la alegría que nos muestra Jesús, que nos trae a nuestra vida, es una respuesta muy profunda del joven, ¿no? Que hoy en día necesita saber que hay formas, que hay manera, que hay una persona, en este caso Jesús, que nos puede dar alegría, una alegría profunda, no externa, no material, sino una alegría para el corazón, para seguir viviendo, para ponerle ánimo, a lograr nuestros sueños, nuestras metas, ¿no? Es bastante necesario tener siempre a la persona de Jesús y también vivir en comunidad. ¡Qué bonita reflexión, Isabel! Y José, ¿cómo crees tú que la comunidad religiosa puede apoyar y acompañar a aquellas personas que están enfrentando un momento de tristeza y aflicción en su camino espiritual? De hecho, yo creo que en el camino de los jóvenes siempre hay un momento de sufrimiento, un momento de abatimiento, pero hay muchas personas que Dios te pone en el camino justamente para poder levantarte y animarte. Lo hablo por experiencia propia, pero creo que cada joven tiene a esa persona que Jesús mismo los manda, que nuestra Madre María los acoge y nos manda para poder acompañarnos en un camino bastante difícil. Muchas veces uno piensa que está hundido en la tristeza y que nunca más va a salir, pero creo que hay muchísimo talento y muchísimo arte dentro de cada uno de nosotros, dentro de nuestra propia alma, que Jesús mismo nos ha regalado y que muchas veces tenemos que apoyarnos de ese sentimiento, de ese talento maravilloso que tenemos los jóvenes para justamente crecer y salir adelante. Y Padre Rodolfo, ¿qué consejos prácticos puede ofrecer a las personas que luchan contra la tristeza persistente a veces en su vida diaria? Lo primero que recuerden que no están solos, no se puede afrontar las dificultades en soledad. Tenemos que recordar que alrededor nuestro hay muchas personas que nos pueden ayudar y el primer fan de nosotros que nos ayuda siempre es Cristo y Él siempre nos da la esperanza de un nuevo día. Por eso el abrirnos, por eso lo que el Papa nos lleva es no dejarnos en ese abatimiento y no encerrarnos en nuestros problemas. Hay que abrirnos, cuánto ayuda mucho o solamente expresar lo que sentimos para sentir un poco de paz. Pero también hay que encontrar esos oídos que nos escuchen con atención y nos miren con amor. Qué hermosa reflexión, Padre Rodolfo. Isabel, José, nos iban a compartir ustedes algunas actividades que está realizando la Vicaría de la Juventud. Isabel. Bien, sí, nosotros como Vicaría de la Juventud tenemos una primera actividad muy importante de manera exterior, por así decirlo, que es la peregrinación, el inicio de la peregrinación de la Cruz de los Jóvenes, que va a iniciar el día de mañana y va a recorrer todos los distritos de Lima Metropolitano. ¿Y quiénes van a participar, José, en esta actividad o en las actividades? Bueno, sí, se está convocando a todos los jóvenes en el principio de cada una de las vicarías, son siete las vicarías que están dentro de las Arqueócesis de Lima. La idea es que la Cruz de los Jóvenes de Lima visite cada vicaría hasta llegar a agosto, que tenemos el evento principal de la Vicaría de la Juventud, que es la Jornada Arqueócesana de la Juventud, que este año se realizará en el Colegio Claretiano, en el Coliseo del Colegio Claretiano. Y la idea es justamente que esta cruz acompañe a todos los jóvenes de nuestra Arqueócesis con un gran objetivo, que es crecer, fortalecer las pastorales juveniles, pero sobre todo hacer crecer a los jóvenes dentro de cada una de estas parroquias. Muy bien. José y Isabel, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Padre Rodolfo, gracias por ayudarnos a comprender también mejor el Evangelio de hoy como una herramienta transformadora de nuestras vidas. Le ruego, Padre, antes de despedirnos, por favor, nos ofrezca su bendición. Vamos a pedirle al Señor que bendiga de manera especial a todos los que están pasando la dificultad de la enfermedad. Que recuerden que no están solos. Cristo está con ellos y nunca los deja. Y también animo a todas las personas a recordar que este miércoles empezamos la cuaresma. Creo que un bonito propósito de cuaresma es examinarnos y, como nos ha dicho el Papa, dejar esa tristeza que nos deja en el abatimiento, sino que sea una tristeza que nos lleve a la esperanza, a la conversión. Le pedimos al Señor que bendiga a todas las personas que nos escuchan y les dé esa fortaleza y esa paz. Y de manera especial a los jóvenes que este domingo empiezan su peregrinación de la cruz. Que Dios Todopoderoso los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, Padre Rodolfo. Muchísimas gracias, Isabel. Muchísimas gracias, José. Les deseo un grato y feliz sábado y también un excelente sábado para todo el Perú. Muy buenos días y muchas gracias.